Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Bienvenidos. Estamos en Noticieros Arco TV. Este lunes 23 de agosto con nuevas noticias. Noticieros Arco TV. Iniciamos esta semana con las locales. Mineral de la Reforma es punta de lanza para el deporte en Hidalgo. A ocho meses de la administración de Israel Félix al frente del gobierno municipal de Mineral de la Reforma, se ha logrado destacar el gran trabajo y la sinergia que existe entre sociedad civil, fundaciones y empresarios para beneficio de los niños, las niñas y jóvenes en Hidalgo. El Club Pachuca se sumó al municipio y realizó la donación de equipamiento deportivo de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Centenario, localizadas en el fraccionamiento La Providencia. La remodelación de este centro cuenta con una pista de atletismo de tartán, cancha de básquetbol, de fútbol profesional y fútbol 7, con pasto sintético, gimnasio, vestidores y baños renovados, área nueva de módulos infantiles, malla perimetral de acero, zona de lectura, cámara de videovigilancia, sistema eléctrico subterráneo, iluminación, acceso para ambulancia y rampas para discapacitados. La institución deportiva está ahora en las mejores manos bajo el liderazgo de Armando Martínez, quien ha vivido de cerca el esfuerzo, las derrotas y victorias del equipo. Sobre la donación que realizó el Club Pachuca Israel Félix Acopó, queremos que los jugadores profesionales de los Tuzos del Pachuca continúen como ejemplo a seguir para todos los niños de Hidalgo, quienes anhelan vestir la camiseta y demostrar que es el mejor camino para su desarrollo físico y emocional, es el deporte. Noticieros Arco TV Pasando a la siguiente nota, Pachuca firma convenio con World Vision México a favor de los niños. Así es, el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, quien brindará capacitación a los servidores públicos en materia de derecho de niñas, niños y adolescentes. Carla Perales Arrieta, secretaria del Sistema de Protección de Estos en la Ciudad, agradeció la colaboración del presidente Sergio Baños y la organización para la firma de este convenio, que tras la capacitación permitirá ejecutar políticas públicas efectivas con perspectiva de niñas, además de que se crearán comités comunitarios de protección para reducir los niveles de violencia. En su mensaje, Vincent Bryan, especialista en política territorial de World Vision México, comentó que con la capacitación que ofrecerá a los servidores públicos, tendrán atribuciones para la prevención, atención, respuesta y canalización de casos de violencia. Tras la firma del convenio, se instaló y realizó la primera sesión de la Comisión para poner fin a toda violencia en el municipio de Pachuca, con la cual se apoyará a la consulta nacional Nuestra Voz en la Pandemia, que cuestiona el sentir de la niñez, la adolescencia, sobre su regreso a clases. World Vision México es una organización humanitaria internacional dedicada a trabajar para que las niñas, niños y adolescentes vivan libres de pobreza, tiernamente protegidos y en comunidades sustentables. Y en otros asuntos, policías y soldados rescatan a un hombre atrapado en un río. Un hombre que a punto estuvo de ser arrastrado por la corriente de un río en Huejutla, salvó la vida gracias a la oportuna intervención de policías del Estado y soldados del Ejército Mexicano que evitaron la tragedia. Los hechos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se suscitaron en la comunidad de Tegüetlán, donde en la tarde del sábado, durante las torrentales lluvias de Grace, la creciente de un río mantuvo atrapado por más de una hora al automovilista que pedía ayuda. Visitos vecinos del lugar apoyaron en las labores del rescate de una camioneta Nissan Pickup color blanco, cuyo conductor se encontraba dentro de la unidad. Luego de varios minutos de labores, con cuerdas y arrastres, la unidad fue sacada de la corriente y la persona puesta a sal. Afortunadamente. Noticieros Arco TV Bueno, pues en otras noticias, sube el gas LP a 22.72 pesos el kilo. Para la semana del 22 al 28 de agosto, el precio del gas LP será de 12.27 pesos por litro y de 22.72 pesos por kilo. Es decir, 0.1 y 0.18 centavos más caro que la semana pasada, según el tabulador de precios máximos difundido ayer por la Comisión Reguladora de Energía. El cilindro de 20 kilos se venderá en 454.4 pesos y se puede denunciar en Profeco a quien no respete el precio oficial. Noticieros Arco TV Nos vamos ahora a las nacionales. Mantiene Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Atención a Red Carretera Federal en Estados Traspaso de Greys. A partir del sábado 21, el personal de conservación de carreteras realiza recorridos permanentes, principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de sus centros estatales, brinda atención en la red carretera federal, principalmente de las cuatro entidades del país, tras el paso del fenómeno meteorológico Greys, convertido ya en sistema de baja presión remanente. Las principales afectaciones registradas son caída de árboles, desprendimiento de piedras, inundaciones y derrumbes. Personal de los centros de comunicación y transporte, de protección civil y gobierno de los estados ya mencionados, realizan de manera conjunta recorridos en la infraestructura carretera de la región. En el estado de Hidalgo se registró un derrumbe y un cruce de agua en la carretera Pachuca-Tampico, por lo que cuadrillas de conservación rutinaria atendieron la zona. No se reportan cierres a la circulación. Otra de las vialidades que presentaron ligeras afectaciones por caída de árboles es la carretera Pachuca-Huejutla y México-Tuxpan. En la Pachuca-Huejutla se retiraron árboles, piedras y rocas. En la México-Tuxpan se hizo el retiro de árboles caídos. Todas las afectaciones presentadas ya fueron atendidas oportunamente. Cabe señalar que GRACE, debilitando a sistema de baja presión remanente, aún generará lluvias en regiones de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. Por tal motivo, personal de conservación de carreteras continuará con los recorridos de vigilancia. Y ahora, vamos con lo último de información de pandemia de COVID-19. Pero primero, vamos a un corte y regresamos. Continuamos con el semáforo de riesgo epidémico del 23 de agosto al 5 de septiembre. La Secretaría de Salud Federal informó este viernes que 17 entidades del país estarán en semáforo de riesgo epidémico color naranja a partir del día de hoy, lunes. En tanto, 7 estados estarán en rojo, 7 más en amarillo y 1 en verde. Este semáforo de riesgo epidémico por COVID-19 estará vigente del 23 de agosto al 5 de septiembre. Tenemos en semáforo verde únicamente Chiapas. En amarillo, a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato y Yucatán. En naranja, nos señala Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. Y por último, semáforo rojo, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tabasco. En el país, da hasta el viernes pasado 3.197.108 casos confirmados y 252.080 defunciones. El color rojo significa riesgo máximo de contagio. El naranja, riesgo alto. El amarillo, riesgo medio. Y el verde, riesgo bajo. Aunque una entidad llegue al nivel verde, el riesgo continúa y se deben de seguir las medidas de salud que usted ya conoce. Para disminuir los contagios tales como sana distancia, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado constante de manos. Noticieros Arco TV Ahora pasamos a las internacionales. La tormenta Henry viene en alerta en la costa de Estados Unidos. La gente lucha contra el viento, mientras el huracán Henry azota la costa noreste en la provincia de Nueva Inglaterra. Así como en partes del estado de Nueva York, sigue estando en estado de emergencia. Noticieros Arco TV Ahora, acompáñenme a los deportes. Selección de Lima-Lama conquista 12 campeonatos nacionales. Bajo la dirección de Arturo Ocádis Islas, presidente de la Asociación Polinesia de Artes Marciales, Lima-Lama Hidalgo, El representativo estatal participó en el campeonato internacional Lima-Lama 2021 en Huaxetepec, Morelos, donde se conquistaron 10 en la modalidad de equipos y 1 en formas y peleas. Ana Daniela Martínez se convirtió en campeona nacional de modalidades de pelea individual y pelea por equipos. Y Richard Rigoberto Sousa se adjudicó el campeonato en formas y equipos. Mientras que Sofía Sandoval y Ernesto Santos se trajeron a casa el primer lugar en equipos. Asimismo, el atleta Axel Gómez conquistó el campeonato en equipos y los subcampeonatos en formas. Pelea individual y equipos. Por su parte, Juan Pablo Ruiz, Valeria Ruiz y Cristian de la Cruz se adjudicaron el primer puesto en equipos y el segundo lugar en pelea. Mientras, Luis Eduardo Vargas logró ser subcampeón en pelea y formas. De igual forma, Alisson Vázquez subió al pódium al ganar el primer puesto en equipos y el tercer lugar en pelea. Jimena Palacios y José Arpar Hernández ganaron el tercer lugar en la modalidad de pelea. Mientras que Amaya Cortés, el tercer puesto en formas. Vaya que les fue muy bien. ¡Felicidades! Y ahora nos vamos a espectáculos. Muere el padre de Cati La Oruga. Fernando Ruiz, pionero de la animación mexicana y director de filmes como Los Tres Reyes Magos, Cati La Oruga. La animación de Cati La Oruga que se estrenó en México en 1984, siendo la historia de una pequeña y tierna oruga, quien tiene que pasar por una serie de vicisitudes para encontrar su razón de ser en la vida, su verdadera vocación. Para ello tiene que enfrentarse a situaciones que ella no conoce, como envidia, maldad, crueldad, tiranía y ocio. Fue música, cuento y película. Quien no conoció a Cati La Oruga. Ruiz fue el primer mexicano en trabajar en Disney como asistente de animación en La Espada en la Piedra en 1963. Falleció a los 79 años. Descanse en paz. Noticieros Arco TV Nos vamos al clima general de esta semana en Hidalgo. Comenzamos con el lunes 23, parcialmente nublado. Martes 24, tormentas dispersas. Miércoles 25, tormentas aisladas. Jueves 26, parcialmente nublado. Viernes 27, parcialmente nublado. Sábado 28, parcialmente nublado.